La gente es... Y esta es la primicia ¡Eso! ¡Quince voz! Primicia 2023 Con los reyes, reyes del carnaval Tengo una rosa Y lo bailamos arriba Yo quiero que salte Y saltamos arriba Y en el carnaval ¡Toma carnaval! ¡Eso es la primicia! ¡Primicia 2023! ¡Escúchalo! Tengo una rosa Para regalarte Tengo una rosa Para regalarte En tu cumpleaños Chiquilla bonita En tu cumpleaños Chiquilla bonita Mírame a los ojos Mírame de frente Mírame a los ojos Mírame de frente Yo soy el muchacho Que te ama mucho Yo soy el muchacho Yo soy el muchacho Yo soy el muchacho Que te ama mucho Solo yo soy el muchacho Y no me olvides Y no me olvides Vayas, no te fallas Recuerda que te amo Vayas, no te fallas Recuerda que te amo Díselo, díselo, díselo Si tú no te das cuenta De haberte matado Si tú no te das cuenta De haberte largado Te estaré esperando Hoy en mi cumpleaños De haberteенно Estaré esperando Con tus amignos Con los frases Del carnaval Del carnaval Del carnaval Misterio Misterio Quiero tomar, quiero tomar, quiero tomar Tengo una rosa para regalarte, tengo una rosa para regalarte En tu cumpleaños, chitilla bonita, en tu cumpleaños, chitilla bonita Mírame a los ojos, mírame de frente, mírame a los ojos, mírame de frente Yo soy el muchacho que te ama mucho, yo soy el muchacho que te ama mucho El carnaval, el carnaval Solo yo te pido que no me olvides, solo yo te pido que no me olvides Bailas donde bailas, recuerda que te amo Bailas donde bailas, recuerda que te amo Si tú te das cuenta de haberte marchado, si tú te das cuenta de haberte largado Me estaré esperando, tú me acordé todo, me estaré esperando Y ahora, este es otro un citazo Otro bolazo que ya suena en todo el Perú Primicia 2023, tengo una rosa ¿Dónde está la mancha más carnavalera que levanta la mano? ¡Eh! 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 Esta es otra primicia Con todo el resto, tengo una rosa ¡Háway, góay, rexígui! ¡Uku bebe yung karmu chikani! ¡Ital literature to Kai Kuspai! ¡Scharangularna to Kai Kuspai! ¡Scharangularna to Kai Kuspai! Xarangularna to Kai Kuspai ¡Sharangularna to Kai Kuspai! ¡Scharangularna to Kai Kuspai! Guitarrita y charanguito, eres el culpable Guitarrita y charanguito, eres el culpable De haberlo amado a una guamaquina De haberlo amado a una guamaquina Guitarrita y charanguito, eres el culpable Guitarrita y charanguito, eres el culpable De haberlo amado a una guamaquina De haberlo amado a una guamaquina Dijonesa eres el culpable De haberlo amado a una guamaquina De haberlo amado a una guamaquina Quiero tomar, quiero tomar Y aquí está, borrachito Este es otro exitazo, golazo Borrachito, vamos a romper esa osea Y la mano está arriba ¿Dónde están los carnavaleros que quieren sus regalos? Saltan, 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 saltan Borrachito, yo me encuentro en esta cantina Tomando cerveza Borrachito, yo me encuentro en esta cantina Tomándose de sangre Este es mi corazón, no puedo olvidarte Terco mi corazón, te sigue amando Este es mi corazón, no puedo olvidarte Terco mi corazón, te sigue amando Cervecita, herradita, tú eres el testigo de mi sufrimiento Cervecita, herradita, tú eres el testigo de mi sufrimiento No puedo olvidarte No puedo olvidarte Es un cariñito, no puedo olvidarte Es un cariñito, no puedo olvidarte Salga, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Con esta es mi carnavaleros Cantando, saltando, saltando Eh, 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 eh Salgo, salgo Cervecita, cervecita Yo rompo esta botella en mil pedazos Así está mi corazón hecho pedazos Maldigo ese momento de haberte amado Maldigo ese momento de conocerte Yo no sé que me habrás hecho para amarte Quiero olvidarte pero no puedo Yo no sé que me habrás hecho para amarte Quiero olvidarte pero no puedo Yo rompo esta botella en mil pedazos Yo rompo esta botella en mil pedazos Así está mi corazón hecho pedazos Hecho pedazos en mil pedazos Así está mi corazón hecho pedazos Hecho pedazos en mil pedazos Maldigo ese momento de haberte amado Maldigo ese momento de conocerte Yo no sé que me habrás hecho para amarte Quiero olvidarte pero no puedo Yo no sé que me habrás hecho para amarte Quiero olvidarte pero no puedo El carnaval El carnaval Me gusta, me gusta Misterio 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 Quiero tomar Quiero tomar Lágrimas me faltan para llorar Corazón me faltan para llorar Corazón me faltan para llorar Corazón me faltan para sufrir ¿Cuándo te alejas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te alejas? 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 Lo de mi corazóncito Vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Las dos de una chiquita Te sacaré, te sacaré Lo de mi corazóncito Vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Vete nomás, vete nomás Esta noche te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Las dos de una chiquita Te sacaré, te sacaré Lo de mi corazóncito ¡Eso! Vamos, saltado, 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 saltado Escúchalo Salta bonita, salta Saltado, 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 saltado Las manos arriba Salta bonita, saltado, 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 saltado ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Sí o no? ¿Quiere más carnavales? ¡Qué bonito! ¿Qué tal energía?